Hoy vamos a hablar de un broker que no solo nos va a permitir comparar acciones con criptomonedas permitiéndonos entrar en el mercado de Inglaterra, el japonés, el americano obviamente sino que también podemos tradiar acciones y criptomonedas y podemos depositar con criptomonedas, que eso es muy importante Así que vamos a hablar de SimpleFX Ahora, esta plataforma se llama SimpleFX es una plataforma que nos permite hacer trading con apalancamiento que no informa FIP y que no requiere KYC para operar Simplemente ya con nuestro mail podemos crearnos la cuenta Como vemos, acá estamos viendo la página oficial de ellos acá básicamente le puedes dar a empezar ahora o registrate con el link de abajo en la descripción es muy fácil la verdad y acá puedes operar con Bitcoin, con Ethereum, con Tesla, con el Nasdaq con muchísimos activos y te brinda un apalancamiento hasta por 1000X y no solo eso, sino que podemos depositarnos con criptomonedas y crearte la cuenta como te dije anteriormente solo necesitas una dirección de correo electrónico lo igual es súper fácil y también esta empresa es súper galardonada ¿Qué quiere decir esto? que como ven acá, invierte y gana en la mejor plataforma de negociación ha sido elegida como la mejor plataforma durante varios años consecutivos así que es un muy buen lugar para hacer trading incluso también varios YouTube ya le hicieron videos a esta plataforma y la han utilizado bastante lo cual me parece bastante interesante por lo menos para verlo incluso vemos que acá tiene su propia aplicación mobile para tanto Android como para iOS y eso está buenísimo entonces nosotros nos vamos a crear la cuenta y si quieren ayudar al canal usen el link de abajo en la descripción bien, una vez que nos creamos la cuenta esta es la cuenta básicamente de SimpleFX tenemos la opción de tener una live cuenta o una cuenta demo que la cuenta demo acá nos dan un Bitcoin o simplemente podemos usar también dólares para operar cualquiera de las opciones son muy buenas acá tenemos un montón de opciones por ejemplo con este van a tener un porcentaje de cashback para todos los traders que utilicen esto también tenemos acá la oportunidad del bonus del first bonus si te depositas y demás así que yo diría que aprovechen todas estas oportunidades porque está muy, pero que muy buena para utilizar la plataforma ok, de este lado tenemos acá la opción de depósito como ven tenemos acá la de depósito en Fiat que puede ser a través de Skrill, Neteller y Transferencia Bancaria aunque no la recomiendo mucho y Crypto que es la más importante podemos usar acá un montón de redes de Crypto tanto Bitcoin como BNB como Polkadot como Polygon como Pankyswap como Tether la que vos quieras básicamente va a estar acá y eso está buenísimo por ejemplo podemos usar acá la de BNB y nos va a salir súper barato incluso podemos usar lo que vos quieras entonces eso está buenísimo porque nos permite básicamente operar con todas las criptomonedas del mercado acá también tenemos acá la opción de Earn que está bastante interesante donde vas a poder ganar también esta guiando y demás hago una cosa que me parece muy copada bueno, tenemos acá las configuraciones si queremos referir a un amigo y demás y la oportunidad de ponerlo en español en otro idioma de todo lo que están viendo acá en pantalla entonces la verdad que esto está bastante bueno podemos incluso ver más configuraciones si quieren ver alguna cosa más también podemos obviamente el centro de recompensas que es lo que estamos hablando acá de los códigos promocionales por acá tenemos también la oportunidad de ver nuestra cuenta si queremos hacer alguna cosita más lo podemos ver acá y básicamente yo por ejemplo voy a tomar la cuenta de Movista y acá podemos empezar nosotros obviamente a hacer trading de manera súper sencilla incluso acá podemos elegir cualquiera de estos activos por ejemplo tenemos acá la posibilidad de elegir cripto básicamente todas las criptomonedas que nosotros queramos aquí está bastante bien el catálogo por cierto tenemos la posibilidad de elegir forex acá el euro dólar lo que vos quieras podés traerlo los índices, las materias primas acciones de Estados Unidos tenés un montón de Reino Unido que no mucha gente te permite operar el Reino Unido bueno y un montón de acciones que tenemos desde este lado entonces yo en mi caso de Gcrypto vamos a elegir obviamente por ejemplo un Ethereum con el dólar vamos a abrir acá el gráfico y este es el gráfico de Ethereum la verdad que está muy sencillo incluso acá tenemos varias herramientas podemos cambiar las temporalidades por ejemplo podemos ver de una hora ok, esto es muy sencillo esto es muy parecido a lo que es Trending View incluso acá podemos ver el gráfico de velas podemos acá buscar si querés algún indicador podemos acá configurar un montón de opciones que están muy buenas entonces esto es muy similar a básicamente lo que es Trending View bien, si queremos nosotros abrir una orden ponemos nueva orden y podemos comprar o vender a mercado queremos poner cuánta cantidad queremos poner en dólares como ven el mínimo 0,01 lo cual le va a estar bien por ejemplo vamos a abrir una posición de 100 dólares como por ejemplo abrir una posición de 101 como ven el mínimo acá como estamos operando Ethereum es 0,01 que más o menos son 100 dólares como tenemos una cuenta de demo podemos salir acá a comprar y podemos darle a vender también nosotros vamos a comprar y le damos acá a que se ejecute la orden como ven acá la orden se ejecutó nosotros la podemos cerrar manualmente como ven acá estamos poniendo 4 dólares justo pero esto si sigue subiendo volvemos a ganar dinero y como la cerramos de la misma manera súper fácil a mercado entonces esta plataforma como ven nos sirve para practicar en demo si queremos podemos pasar rápidamente a operar Forex podemos cambiar acá al euro acá por ejemplo estamos operando el euro dólar y lo mismo podemos operar desde acá rápidamente se ejecuta la orden o compra la verdad que es muy sencillo el operar acá entonces yo puedo acá ver una opción de compra y demás como ven acá la mínima operación son 4 horas lo cual está bastante bueno para operar y básicamente con eso ya podés utilizar la plataforma y demás la verdad que es muy fácil incluso si vos querés crear una orden de compra la probas acá en demo vas viendo como funciona la plataforma vos acá podés configurar realmente en Take Profit si esto llega a 2 por ejemplo sería un Take Profit obviamente sería una locura si esto llegara a 2 pero bueno lo mismo acá podemos configurar el Stop Loss y demás entonces acá podemos cerrar toda la posición que tengamos abiertas y se cerrarían todos la verdad super fácil e intuitiva la plataforma a la hora de operar sin duda es un broker una plataforma muy interesante para ver pero obviamente no se fíen porque puede ser que no tenga todas las regulaciones como quisiéramos y por ahí hay más y por ahí hay mejores opciones en el mercado que lo vamos a ver a futuro pero sin duda para practicar demo y andar probando las primeras operaciones en trading después de haber obviamente ya pasado algún tiempo en demo está bastante interesante la plataforma porque te permite operar un montón de índices de activos incluso puedes acceder al mercado de Inglaterra al de Japón al americano y eso está bastante bueno y todo suma amplio cualquier cosa dejame tu opinión que opinas acerca de esta mini review de esta plataforma si la ves tan buena si no la ves tan buena y si quieren que hagamos más videos del tema cualquier cosa dejen su like y nos vemos en el siguiente video